Es un tema central porque en nuestra provincia en los últimos años no tan solo ha aumentado los índices del delito, sino también la virulencia y la violencia de los actos del delito. ¿Quién nos recuerda a Catamarca en los años con esa nostalgia que recordamos con las ventanas abiertas y con las puertas sin llave? Nosotros queremos vivir en esa Catamarca. Y esa Catamarca se puede. Porque esto es una construcción, como repetimos, y aunque parezca estrellado, entre todos. Pero para eso necesitamos un plan, programas, un plan integral de seguridad pública. La creación de una policía caminera con las técnicas que significa para la protección de nuestra frontera. Para que no sea circular en forma tan libre como que no sabemos todavía qué es lo que transita por nuestro territorio. La creación de una agencia provincial anti-tráfico, capacitada, bien paga, profesionalizada, que permita luchar contra el narcotráfico, una problemática que nos golpea a todos. Y cuando uno escucha a los jueces en la materia, y cuando uno escucha a los funcionarios del área de seguridad, dice que el mayor porcentaje de culpa, en este caso, de los delitos, tiene como consecuencia indirecta el tema de las adicciones. Nosotros hemos presentado y hemos trabajado fuertemente en algunos proyectos legislativos en este tema. En lo que tiene que ver con la implementación del sistema integral de monitoreo, que acá se hizo un primer paso. rescatando de allá de esa iniciativa que tuvo en la jurisdicción de Tigre, de Provincia de Buenos Aires, el candidato a presidente Sergio Massa. Es importante porque el resultado de esto es el control, el monitoreo, la prevención y los esclarecimientos del delito. Cosa que es un examen que nosotros todavía estamos por rendir y debemos superar. Creo que necesitamos que la policía se acerque a la sociedad y que la policía vuelva a comulgar con el vecino y que sea una comunión y que sea esa policía de antaño donde donde ver a un agente de una esquina daba seguridad. Que se vuelva a creer en la fuerza de seguridad. Gracias. Porque es parte de nuestra sociedad, los compañeros trabajadores de la fuerza de seguridad, que seguramente deben estar preocupados, tanto como nosotros, porque son parte de esta catamarca que todos queremos. Y estamos trabajando fuertemente para lograrla. Se ha dotado de equipamiento, tanto de móviles como de radio, como de chaleco, como un montón de equipamiento del que carecía la policía. Dentro de muy poco van a llegar 59 móviles policiales que han sido comprados en el marco del convenio firmado con Nación. Pero también coincido en que la inseguridad responde a múltiples causas y que tiene muchísimo que ver con la exclusión. Por eso es que trabajamos tanto en incluir a los chicos en educación. Por eso la construcción del CEPLA. Por eso la recuperación de la exresidencia de Pirquitas para tratar de tener una granja terapéutica para nuestros niños. Por eso el centro, la sala que está trabajando el intendente Jalil. Y hay algo que me parece que es muy importante resaltar. Que el tema del narcotráfico, el tema de las adicciones, no es una cosa que apareció ayer. Miren, la detención de esta familia vinculada pone blanco sobre negro la situación cuando se dice que desde el 2007 había pistas en donde se sabía que estaban involucradas en esto. Yo creo que más allá de todo lo que hagamos como gobierno trabajando en la inseguridad, es muy importante que todos nos involucremos. Que nadie mire hacia otro lado. Pudimos crear el Consejo Provincial para defendernos del narcotráfico con participación de toda la sociedad civil, de las fuerzas de seguridad, de la iglesia, sigamos trabajando todos juntos en esa política, haciéndonos responsables de lo que nos toca a todos y cada uno, como padres, como educadores, como policía. Hay que trabajar y hemos incorporado, haciendo un balance neto, más de 500 efectivos a las fuerzas policiales. Y dentro de poco están entrando 400 más. Pero es un problema del que no queremos escabullirnos, pero que indudablemente nos involucra a todos. Durante muchos años en el país, en Catamarca se habló de una sensación en cuanto a materia de seguridad. Hay aspectos locales que son inevitables en algunos casos. Hay problemas de arrebato, homicidios, robos, robos a mano armada. Pero el tema de la inseguridad trae aparejado lo que es el narcotráfico, que es un flagelo que está azotando el país y la provincia. Acá lo vemos a diario y espero que ningún fiscal federal me cite como cuando dije que la droga había ingresado a Catamarca, que faltaba la última etapa, que era el lavado de dinero. Acá se lo ve en la calle, yo creo que acá falta una decisión política de poner todas las fuerzas policiales, y ya que está colaborando Gendarmería, que me parece muy bien, en un trabajo arduo, difícil, controlando los ingresos a la provincia, y creo que la Nación tiene también una gran responsabilidad que es controlar la frontera de nuestro país. Hay muchas cosas que se pueden llevar a cabo, y nosotros ya estamos proponiendo la creación de las brigadas comunales, es decir, en los distintos municipios, con la colaboración financiera de la provincia, las escuelas y plazas seguras, con policías provinciales vigilándolo permanentemente, y con cámaras a 200 metros alrededor de las escuelas, que son medidas fáciles de tomar, y que nos va a permitir que no se venda, que no se entregue, que no se regale droga, a metros a veces a la puerta de la escuela. También se requiere capacitación del personal policial, y que sea promovido por el gobierno de la provincia, y no que sea a voluntad de cada policía, como sucede en estos casos, que por iniciativa están logrando obtener títulos de derecho, o otros títulos. Creo que debe incorporarse más la policía a la sociedad, y en este caso, fundamentalmente, tenemos una Universidad Nacional de Catamarca, donde se pueden cursar distintas materias, de distintas carreras, y que permitiría ir capacitando a esos agentes de nuestra policía local. También creo que es muy importante construir una central de policía con toda la tecnología y equipamiento necesario, como así también de comunicaciones en toda la provincia. Gracias. 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 Gracias.